Esta es una opción Empezando en primera inversión Esta es otra forma de hacerlo El banco en estado fundamental No es muy común Pero se puede hacer No es muy común No es muy común Hay muchas formas de hacer tumbados Enlazando quinto primero Lo primero quinto En este caso Estamos haciendo la progresión armónica Uno Quinto Sexta de pedal La sexta de pedal Aquí es la novena de pedal La sexta 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 de pedal Ok, por cuarta Mónica, dominante Mónica, dominante Mónica Mónica Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.